El asesinato de Jorge Corredor entristece mucho el proceso, pero el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque, está absolutamente comprometido con el proceso de reincorporación de los descombatientes de la FARC. No solamente, como consta, hemos acelerado todos los procesos de reincorporación socioeconómica, sino que el tema de seguridad es una absoluta prioridad para nosotros. En esa medida tenemos batallones enteros en cada uno de los espacios ETCR donde ellos están, tanto del ejército como de la policía. Tenemos esquemas para poderlos proteger de parte de la unidad de protección. Ahí trabajo yo personalmente en la mesa técnica, identificando esas necesidades de protección. Tenemos en este momento más de 200 esquemas de protección. Este ex líder de la FARC había renunciado a su esquema de protección. Obviamente eso no justifica que lo hayan atacado. Nada justifica una muerte. Quiero manifestarle a las excombatientes, que esto solamente refuerza nuestra voluntad de seguir acompañando este proceso, de seguir fortaleciendo las medidas de seguridad que tenemos previstas para los excombatientes y de que esto salga bien para el país y para el futuro de todos.